Hoy conoceré a mis abuelos Y estoy muy emocionado ya que es la primera vez que los veo Nunca llegué a conocerlos ya que cuando mi mamá era joven Tuvo una pelea muy fuerte con ellos Y no los volvió a ver desde entonces ¡Hasta hoy! Mi mamá fue al trabajo y me dejó en la casa para que los recibiera Estuve esperando con ansias hasta que llegaron Corrí a abrirles y se veían tan bonitos Mi abuela hasta me pidió ayuda para subir las escaleras Y mi abuelo tenía un bastón Pasé horas hablando con mi abuelo sobre la infancia de mi mamá Y mi abuelita se metió luego luego a la alberca Le mandé una foto a mi mamá para que sepa que ya habían llegado Pero su respuesta me dejó congelado Luis, esos no son tus abuelos Le empecé a mandar muchos mensajes a mi mamá Pero por alguna razón le dejaron de llegar Decidí que lo mejor que podía hacer era esperar a que mi mamá llegara Y no perder de vista a mis abuelos Por alguna extraña razón, cada vez que grababa a mi abuela No despegaba la mirada de la cámara Era bastante creepy la verdad Luego fui a ver que estaba haciendo mi abuelo Estaba viendo una película Así que me senté a verla con él Y de pronto se quedó dormido Empecé a ver mis redes sociales Hasta que vi esta noticia Dos criminales peligrosos escapan de un hospital psiquiátrico Y ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, bueno, voy al baño Ok Ellos no pueden saber que yo sé que no son mis abuelos en realidad Mi mamá no me contesta y ya debió haber llegado No sé qué hacer Traté de llamar a la policía Pero alguien desconectó el teléfono Y mi celular aparece sin señal Yo creo que lo mejor que puedo hacer es documentar todo lo que pase Todo lo que hagan, todos sus movimientos Si me llega a pasar algo Y que haya evidencia Pero por nada del mundo Deben saber que ya sé su secreto Y espero que tengas hambre Porque ya vas a comer No sé qué pasa No sé si no No sé si le'll No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser ¿Vieron que le puso algo a lo que sea el que estaba haciendo? ¿Vieron que sacó algo sin lucido? Lo grave, creo que se alcanza a ver ¿Qué era eso? ¿Qué le estaban poniendo? Definitivamente no pienso en comer nada de lo que ella me dé Necesito saber más de ellos Creo que les voy a hacer una entrevista Y les voy a decir que es algo para mi escuela Y conocerán mis antepasados, o no sé Mira Luis, se te ve enfriada Está riquísimo Riquísimo Come, anda Sí, abuela, ahorita como eso Es que tengo que grabar una entrevista con mi abuelo ¿Una entrevista? ¿Para quién? Es para... es una tarea de la escuela Bueno, se te ve enfriada Come rápido Ahorita, después de la entrevista Ok Come rápido Sí, muchas gracias Ok, todo bien Bueno, vamos a empezar ¿Cuál es tu nombre completo? Abuelo Abuelo ¿Pero cómo te llamas? Abuelo Ok, ok, ok ¿Qué edad tienes? Ocho décimos y un siglo No, pero ¿cuántos años tienes? Ocho décimos y un siglo ¿Pero cuántos años? ¿Qué? ¿Cuántos años? Ah, te dije, ocho décimos y un siglo Bueno Bueno ¿Cómo era yo de pequeño? Ah, insoportable Llorabas todo el día Hasta me daban ganas de matarte ¿Cuál es tu comida favorita? Carne ¿Pero qué tipo de carne? Carne ¿De qué animal? Carne ¿Cómo conociste a mi abuela? Ah, en un hospital Ok, ok Oye abuelo ¿Y por qué se pelearon con mi mamá? ¿Cuál fue el problema? No quiero hablar nada de este tema Pero No quiero hablar nada de este tema Ya, apáganla Esa máquina Por favor Apáganla ¿Cuál es tu nombre completo? Carmen Ajá Mendoza Ok ¿Qué edad tienes? 51 Vas a comer Porque tu plato se está enfriando Sí, sí, ya vamos a terminar Pues pronto ¿Cuál es tu comida favorita? Lo que te acabo de preparar Es más ¿Quieres que te lo traiga? No, 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 no Ya, ya casi acabó Ya casi acabó Porque se te ve enfriar Sí, sí, sí ¿Dónde conociste a mi abuelo? En un hermoso restaurante Grande Ok Y última pregunta ¿Por qué te peleaste con mi mamá? Tengo que apagar la estufa Si no se va a quemar todo Pero No Pues tengo que ir No, pero Tenemos que acabar la entrevista Me tengo que ir Esto cada vez se vuelve más raro Muchas de sus respuestas No tienen sentido Ni coherencia Ni coinciden Voy a seguir documentando Todo lo que pase Luis Yo creo que tenemos que hablar Hemos notado Que tienes ¿Cómo? Que quieres saber Por qué nos hemos enojado Estamos enojados con tu mamá Así que Hoy hemos decidido Decirte la verdad Tu mamá Era una persona Mala Metiche Entrometida Como tú ¿No crees que hemos notado Que a todos lados Llevas tu camarita? Así que Desde ahora Hemos decidido que tú Te vas a ir a vivir Con nosotros Ya hemos hablado Con tu mamá Está de acuerdo Con nosotros No, pero No, no ¿Cómo han hablado con ella? Ya no me voy a ir con ustedes Pero tienes que venir Con nosotros Pero No, ya no me voy a ir A ningún lado ¿Eh? No me voy a ir a ningún lado ¿Vas a ir con nosotros? ¿Vas a ir con nosotros? ¿Y? ¿Pundo? ¿Quiero ver a mi mamá? ¿Quiero hablar con ella? ¿Dónde está? Ya no tienes nada Que hablar con ella Nada Tienes que venirte con nosotros Yo no me voy a ir a ningún lado Espera ¿A dónde vamos? Ya verás No me voy a ir a ningún lado No me voy a ir a ningún lado No me voy a ir a ningún lado No me voy a ir a ningún lado